Bueno Marisol, ¿qué tenemos? Un super plan para la semana que viene, que de hecho me hiciste acordar de este plan cuando hablabas del huevito. Ah, ¿viste? Ay, yendo. ¿A dónde hay que ir el huevito? No, porque se viene, pintó bodegón, la noche de los bodegones, toda una semana, miren, arranca el 15 hasta el 19, va a haber 70 bodegones en toda la ciudad de Buenos Aires, con una propuesta especial que va a tener un descuento del 20%. Vamos a poder ir a probar los típicos de bodegones, esa milanesa con huevos fritos, esa tortilla de papa, todos esos productos. Mira, esa es para vos, Diego. Esa sí viene para vos con el jamoncito. A mí no me gusta con orígano, a mí. Van a poder ir a lugares como Beba Cocina, Boca a Boca, Café García, Café de la U, Café Cortázar, Café Margot, bien típico de bodegón y además van a tener la posibilidad, incluso aquellos que estén atentos a la cuenta de Buenos Aires Capital Gastronómica, de conseguir algunos tickets y algunos premios para poder ir a disfrutar de esto. La próxima semana están sorteándose. Café Margot estuvimos ahí. Café Margot es maravilloso. Café Margot es maravilloso. Me acuerdo. Ahí hacen el sanguchito de pavita que comía Perón para Guievita. Muy de bodegón. Sí, muy de bodegón. Dos empanadas. Raíces es lo más. Yo voy a muchísimo. Raíces es hermoso. Y de Fernanda, Tabárez. La Marla, Popular de Santelmo. 70 bodegones y hay un mapa interactivo. Ninguna flor. Que está en la cuenta de Buenos Aires Gastronómica. Esa molleca. No, tremendo. Digo, se vuelve loco ya con la foto. Sí, con la foto, imagínate. Imagínate cuando hacía pantagruélico. Tal cual. Claro. Pero aparte, fíjate lo pintoresco. Estábamos viendo ahí en las fotos. El bodegón es sinónimo de las banderitas, las camisetas, la cosa de la porción grande, de compartir. Entonces, está buenísimo ver que va a haber 70 lugares en toda la ciudad distribuidos. Estamos viendo la promoción de Buenos Aires Capital Gastronómica. Recuerden seguir a la cuenta de Buenos Aires Capital Gastronómica que va a haber sorteos. Tienen toda la semana para ir a cada uno de estos 70 bodegones. Voy a mencionar algunos más. Bodegón El Globito, que es el de Buracán, por supuesto. Cervecería López, El Tabar, Distrito Restó, Don Juan Bar, Charly B, El Antojo, El Buzón, El Capricho. Aparte, los nombres de bodegón, ¿vieron que son todos...? Claro. El Antojo es de la milanesa que ganó el premio. Claro, exacto. Tiene tres sucursales. Exactamente. Bueno, todos están en este mapa interactivo. Acuérdense, toda la semana pueden llegarse a ganar ahí también la posibilidad de ir a disfrutar gratis de alguno de estos lugares. Y además, lo bueno es que está Dante Robino con su línea Novecento también para esto que decíamos del vino, el bodegón, la comida para compartir. Y recién en la nota le preguntábamos qué le decían cuando veían el pasaporte. A mí, que tengo por ahí la posibilidad a veces de viajar, me dicen Messi, me dicen vino y tango. Esas son las tres cosas que más me sucede que me digan. Y está bueno porque el vino, el bodegón y todo esto está muy, muy compartido y muy, muy relacionado con todo lo que tiene que ver con gastronomía, con lo nuestro, exacto. Exactamente. Con el bodegonazo, sí. Sí, exactamente. Me encanta. Bueno, así que nada, ya saben, la próxima semana vienen a... ¿Dónde lo buscamos eso? A ver cuál es el nombre que está en el día. Esto lo van a encontrar en Buenos Aires, Capital Gastronómica. Y ahí van a tener todos los lugares y hay un mapa interactivo que les va a mostrar todos los lugares a donde ustedes pueden ir a buscar distintas opciones con un 20% de descuento. Entonces, ¿saben cómo pueden hacer un plan completo? Van al teatro y después se vuelven a un bodegón. Van al teatro y ahí está, van a ver Toc Toc. Toc Toc o si no sabés qué otra obra que tengo para recomendarles.